Es cierto, dale, dale, dale Yo le canto Cántenle pues La china Yo le digo a ella que le da pena hacer las cosas Le da pena hacer el ridículo Mi mentira no me va a dar Si lo hace, pero le da pena Yo le dije que lo hacía mal Pero no en el sentido de De mal, mal Si me tiraste ahí y me dijiste Van a poder hacer una pieza No sé qué, me dijiste ahí Entonces Esa es otra cosa Esa es otra cosa, es parte tuya Vaya, para allá, dale Vaya, niña, usted déjetelo defendiendo Vaya, pues sí Mire, la china Vaya, digamos que pasó Las arcas, va a ser su modelo Ah, sí, 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 sí Hizo su parte de show Sí Ajá Ya sé lo que vas a decir vos Sí, eso es cierto Eso es cierto Y eso se los dije ¿Se acuerdan cuando se los dije una vez? Sí Hablé de mí Ya lo sé Hablé en general Este De una vez que fuimos al lago ¿Se acuerdan? Que lo que pasó ahí Vaya Así que bailamos Ajá Cabal Estaban bien Estaban bien Es verdad Pero es que una vez Se fue a bailar Los pases Los pasos ¿Cómo es los pasos? ¿Pasos? Ajá, uno siente que está metiendo el mismo pasos Pero uno dice Ah, ya estuvo aquí Y se va a hacer hasta Pero ustedes saben bailar No es porque a uno No es porque a uno le depende No es porque uno le dice un pasito Bueno, ¿y qué más, David? ¿Quién más crees vos? La Cristina Pase adelante la Cristina Pero yo no he dicho nada No he dicho nada Sí, yo no he dicho nada Esto lo dije yo a la Cristina Que el día de la noche Yo estaba así en mi aposento Ya encima Quedándome privada Quedándome privada Y no sé cómo reaccioné Y que hasta miedo Y le dije Cristina le dije yo Cuando él me diga Pasen a bailar Aunque no puedan pasar Le dije yo Porque la cosa es participar No quedarse pura estatua Y yo sí voy a quedarme privada Mira Te voy a felicitar Menú menos Te felicito Porque es cierto Es cierto Esos son buenos consejos De tu hermana Porque a vos Si te da pena Hacer muchas cosas Yo se me he dicho A la Cristina Y no me va a dejar Y mirá Y todavía Lo que te dicen Los bichos Lo que te dicen Los bichos Y eso es de lo que te dije Aquel día Por texto Que a veces A veces Las cuestiones Son de que vos Te clavas vos misma O sea Que vos 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 sentís que No se ven las cosas Vos sentís que Si una broma Te la agarras personal Que o sea Todito tal vez Fregándote a alguien Y vos te lo agarras personal Y ya te sentís mal Ya te chicas Y todo eso Y no deberías de hacer así Y eso es con lo mismo Con las participaciones Vamos a lo mismo Porque es parte de lo mismo Que vos Tienes para dar mucho Tienes Aparte de talento Ajá Aparte de talento En la cantada Porque yo te dije Este Porque Porque luego Va a ser el aniversario Del club Vamos a hacer una Así entre nosotros Siempre Como hacemos algo Y entonces La Cristina dijo Que quería cantar Le dije Buscarte una buena canción Vos tenés una voz Pero chulada De voz Una gran voz Le digo yo Sacá lo tuyo Sacá lo que no te dé pena Y todo Entonces La 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 cuestión es que A veces Por la pena No hacen las cosas Y aparte del talento Eso que te digo Estas Dijen que vos Loca Y que Las hacía reír Y todo eso Y mirá No es por nada Pero si vos Si vos tenés Este Eso Eso Porque te da pena Y aquí en la cámara Aportaras un montón Y nos ayudaron Nosotros Y entretuvieras Los escritores Es vergüenza Es que yo no sé Vaya mire Voy a decir algo Yo de lo que a veces Dicen que pasemos A bailar algunas Yo bailar Sinceramente Yo prefiero Que me pongan Unas mis 10 canciones Que me las eche Corrida A que me pongan Que baile Que baile Que baile Que baile Que baile Mire Usted también dice Que usted no puede bailar Y que Se me ven y Paz Que yo me pueda 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 Venga Espérame 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 Venga Y ustedes fijan Que Samuel puede bailar Pero me meto Ay bien Ay bien Espérame Espérame Ahorita no Ahorita no Vaya Oígame Pero es que miran Yo no me refiero Vaya Eso si Salio por lo que Te dijo Vaya Pero yo me refiero A lo loca Que sos Que dicen Que las hace reír Y todo eso Eso me refiero Yo Casi Las mismas Mates que hace Zorra Y a Zorri Vas a sacar A bailar Yo Quien Bueno y bailamos Zorra Este La zorra Es que normalmente Hablan Y los hacen reír Ay herman Han hecho reír Yo Yo me fui Hay extrañado Andar con aventura Este No Este No Este La zorra Tiene para decir Las cosas Gracias Si pero Me hicieron Ayer Si Y llegue Yo todo Así Porque Llegué Normal Y donde Me pusieron Hablar Y fuera De cámara Y empieza Solo por hablar Es hace reír Yo no se que rayos Tiene Solo por hablar Si lo dejan Contar historias Y que tiene Pero que es lo que Que es lo que Será Un día Se juntó El loro Con Con Cherwin Y yo Casi me orinaba Tanto reír No te creo Te creo Pero es que Natural Natural Digamos que Uno quiera Hacer reír A alguien Osea Ni gracias Pues Pero eso Sin hacer nada Vaya Entonces Así Así es que Yo pienso Que sos vos Según me dicen Entonces Porque No te desarrollas Así En los videos Y todo Ah No se Es que No se Como decirme No se Vaya No lo que Estaba Dijendo Te da pena Yo siento que ella No sabe No te da pena Vaya En lo del baile Todavía Todavía te entiendo Por lo que vos decís Tal vez no Porque no le enseñas a bailar A las hipotas Tal vez Tal vez Tal vez Unos pasitos Ahí No ha salido Bailando Pues vos Vaya Solo de India No ha bailado En coreografía Vaya 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 Entonces Ahí está la cuestión Eso es lo que yo te digo Eso Eso Digamos que Lo del baile Que es la Roxana Tiene razón Va Que Que este A las mujeres La mera verdad Aunque no puedan bailar Se sacan sus pasitos Y todos Las mujeres Vaya Pero Pero Dejándolo de la bailada Es lo otro Que yo te quería decir Porque en lo de la bailada Pues cuando me decís Vos Mire usted Pues si Digo yo Tiene razón la bicha Cuando me ponen a mí de ejemplo Pues yo no tengo para donde Tiene razón Y yo siempre he defendido eso Eso ¿Quién? De Cachiporra Lo vestimos Ah Pero Ya está cerca Pues sí Ya está cerca Vaya Pero ¿Quién más David? Aparte de la Cristiana Pase adelante Seguíte Gabriela Oh David No Es que Lo que es del César Es del César ¿Vos del César? Va bien Mira la Nelly Se va Se va Porque ella siente Que la sacas a ella A ver No A los que sí sienten Que no le da pena Por ejemplo La Angela La Chancla ¿Quién? La Chancla La Angela Incluso No me atreve a decir Que tal vez La puede defender A la Chapina Pero hay cosas Que ella Hay cosas Que ella A ver A ver A ver Le da pena Pero Por lo mismo Que a veces Uno dice Ay El voy a hacer pedo Pero a veces Si Le da pena La vez Que iban A robarte Ni da pena Y me voy a participar Si Porque Porque esta dicha La que tiene Ángel Para acá Ustedes Que hoy Ustedes dos Están ahí Ustedes Que no La Angela Y la Chapina ¿Qué más dijiste? No La alma La alma Vaya La alma Alma Oíme ¿Sabes qué es lo que tenés vos? Que vos decís No Vaya Pues déjemosle Pues Decís Te armás Te armás de valor Ajá Vaya Y participar Ajá Te participar Participás Porque a la vez Que solo Que no me acuerdo Que ver Fue que solo vos Y la Nelly Bailaron un buen Un buen rato Una serie Fue Que bailaron un buen rato Una salida Que hicimos Fue Fue Salimos de aquí Del aposento Y nos fuimos Para otro lado Y andaba bailando Yo me admiró Que esta viaje Ahí ¿Dónde fue? ¿Qué buen show y eso? En Ataco ¿Verdad? En Ataco En Ataco Yo me acuerdo Que aquí En Ataco En Ataco En Ataco En Ataco En Ataco ¿Dónde fue? Aquí 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 Estábamos bloqueando Después bailaron todas Pero a mí me refiero Que bailaron más tiempo No Por aquí Creo que fue Que solo la alma Y la voz Que se mató a bailar Que bailaron reggaetón No Vamos a ver Que no fue Para el cumplea Pero por ahí No Por eso A eso voy A eso voy Que vos Te sentiste tal vez así Ay yo no puedo Pero vos le das Va Eso Por eso ¿Quién? Ay No echa pie pues No echa chiste No echa burla Como bailar En serio ¿Qué te dice? No pero ¿Qué te dice? 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 Porque dice que Que corro bien raro Pero yo corro Ah también Por la corrida Sí Porque un día Yo le dije Como la prima Del mundo Y como corre Quiero decir Que usted ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Quiero ver Es que no Usted Como corre No La mejor prima Que se ha llevado Ahí Ya ¿Por el tomo? No Peleando No Es de lo que pasa Que usted Corre 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 ¿Cómo fue? Anda Tacones Corre No Ah ya sé Ya me acordé Ya me acordé Quiero ver Si un tacone Dale Un, dos, tres Ah sí Así corre Con la manita Sí Ya me acordé Ya me acordé Ah Y te enojas Que te haga chiste O te gusta Usted también Un día Estaba en su vida ¿Eh? Yo te hago la culpa Yo te hago la culpa Va Gracias Gracias Este ¿Qué más David? Va Esperate Dijiste que el ángel No le daba pena ¿Te da pena O no te da pena? De cacheporra No puedo Pero me meto A bailar Me estás hecho un pasito De volo Ah pues ya ¿Qué más? ¿Qué más? De que yo me finge De que tengan así Que leche de herman Creo que Ellos y que a las demás Se despiden ¿Por qué? Porque esta bicha Es cacheporra nación Esta otra bicha Y la Y la Y si es que No, pero digamos Que no es solo De los cacheporras Hablate Hablate Solo eso Ah De todos Yo pues es que De cacheporra De hacer las cosas así Porque si ustedes Piden siempre Son las mismas Que hacen eso pues Somos de las mismas Este Entonces ponemos La china primero La vestimos Ay la alma Era la otra Ves y vos Si la Evelyn Fue hasta traerte La falda Regresamos Con la cachie Alma La 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 ¡Gracias!